Somos los que vamos a todos lados. Los que hablamos sin decir ni una palabra. Los que experimentamos con lo que más nos gusta. ¡Así que vamos! Busca lo original, lo que te hace ser tú. Haz tu propio mix con tus marcas favoritas. Y no te repitas, porque los tenis son parte de ti. Usa tu crédito Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Coppel.